Cuando uno ingresa a la sede de Renovación Nacional se encuentra con un cartel del partido con el eslogan Para unir a Chile, paradójico para una colectividad que vive una fuerte desunión interna con una disidencia crítica a la conducción de Carlos Larraín y ahora aún más tras el voto político del Consejo Nacional del partido. Una persona que es ultraconservadora no puede hegemonizar a un partido, que es lo que estaba sucediendo hasta la fecha. Yo hubiese esperado un voto del Consejo Nacional de Rehenes de apoyo al presidente Piñera, de apoyo al gobierno y no de crítica al gobierno porque de nuevo, una vez más, el voto político del Consejo Nacional de Rehenes fue para rayarle la pintura al presidente Piñera y al gobierno. Yo no sé qué comunicado leyó la senadora Pérez, está muy equivocada. Si uno lee el documento, con tranquilidad, desapasionadamente, va a encontrar un apoyo al gobierno muy firme como corresponde a la renovación nacional y ningún ataque al presidente Piñera. Los senadores RN, Lili Pérez y Antonio Horvat, más los senadores independientes Cantero y Bianchi y los diputados Brown, Rubilar, Velásquez y Del Mastro ya han empezado a articular un movimiento que no descarta que los llamados liberales de RN converjan en un nuevo partido. En diciembre de este año, los cuatro senadores, los cuatro diputados, vamos a evaluar la situación, vamos a ser partícipes de este movimiento de centro ciudadano y vamos a empezar a generar una alternativa política lo cual sería la creación de un nuevo partido. La gente hoy día que opina distinto a cómo se está llevando el partido, se va a reunir y va a tomar una decisión de cuáles van a ser los caminos que se van a adoptar. Respecto a la gente que ha planteado de alguna manera formar un referente nuevo, la verdad que eso sigue siendo una posibilidad. Que si tenemos que tomar una dolorosa decisión como esa, que insisto, esperamos que no sea necesario, habría que hacerlo para incluir a la mayor cantidad de gente posible que quiere que el gobierno del presidente Piñera sea exitoso. El tema es que parece que hoy día no hay ningún líder del área liberal que esté en condiciones de ganar la presidencia y eso hay que aceptarlo y son las reglas del juego. Las aguas no están tranquilas y la directiva pretende reunirse con líderes de la disidencia como Daniel Platowski y este martes fijarán fecha todo para evitar que se precipite una eventual diáspora en el partido del presidente de la república. Gustavo Manén, CNN Chile.